La diferencia entre un intercambio y un internado es que en un intercambio uno se va como estudiante entre un mes hasta un año a otra institución educativa a coger clases, a estudiar. En el caso de un internado es cuando uno lo que ha ido aprendiendo en el proceso de tus clases, vas a un lugar a aplicar eso, a adquirir experiencia laboral.